En dos oportunidades pudo solamente empatar Guaraní frente a Bunga y también frente a Racing. En 2015 con esta expectativa Guaraní, sabiendo que es difícil, sueña con la clasificación, Mariano. Señoras y señores, aquí está River asomándose. Aparecerán juntos en el terreno de juego, como siempre repleto. Y más en cada contienda de copas, como acostumbra el conjunto argentino. Viejas noches e innumerables jornadas. Y acostumbrado a ello, River vive este octavo de final. Allí están los chicos de Guaraní, que hoy vendrán por la heroica. ¿Cómo hará Gallardo para irse de River? Pero bueno, siempre será su mundo River Play. El conjunto paraguayo, la orden del juez y el partido en marcha. El primer pelotazo largo para Rodrigo López. Allí Martínez. Enzo Pérez, atención, va al centro, va. La pelota queda muertita. Insiste Chávez, buena maniobra, viene el centro con Comba, sacando la Maidana. La pelota la está metiendo. Rebota bien Alario, va Martínez. Atención, Martínez. Al Baguilar, señoras y señores. Gran atacada del arquero. Buena resolución entre Alario y Martínez. Alario fue un factor fundamental. Decíamos justamente esto, Martínez cerrado allí. River, se mueve Pérez, va al centro, va. Pinola que lo tiene. Desarantar Martínez, el tiro libre. Duda al arquero y ahí está. Uy, se lo pierde Alario. Libre y mal parado Guaraní ahora. Se viene Pérez, atención. Aquí va Pérez. Sigue Enzo. Logró sacar al centro y está Fernández. Se viene a lo que se acaba de perder. Con la boca. La pelota la va tomando. Atención, se viene Marín. Se viene de contraataque. Guaraní, Marín. Peligroso, eh. Rodrigo López. Luchando con Alario. Viene el centro muy bajo. La pelota le queda otra vez a Bogarín. Bogarín le da un puntazo. Ariel Rojas. Metió bien justo de la cruz. Maidana. El pelotazo, el rebote. Atención, ahí está Marín. Y la picó. Está adentro, eh. ¡Gol! Al de Guaraní, señoras y señores. Apareció para definir Palau. Convierte el primer gol de la noche. Uno para Guaraní. Cero para River. Un despeje incómodo. De Maidana. El rechazo. Un rebote en Pinola después del remate al arco. Aquí un envío que pasa, se filtra por toda la defensa, incluso por Lux. Está Martínez. Uy, se le escapa Aguilar. Ay. Pilota larga para Chávez. Que mal paró. Pinola, es la maniobra. Ahí está Chávez. Lo tiene. Se rebaló. Arquero. Viene. Uy, lo que se acaba de perder, señores. Fuera del área. Y esta de recién. Sí, sí. El rebalón fue accidentado. Alario, que bien la bajó. Y está ancho. Aguilar, señoras y señores. Ahí Karner. Va Martínez. Viene el centro. Maidana lo tiene. El rebote. La Quine Roja. Le pinola, la línea, el tiro, gol. Alario. Gol. Gol. Gol de River. Alario lo hizo, señores. A los seis minutos y medio, empata el partido River 1. Guarari 1, Alario lo hizo. Bueno, casi que el gol está relacionado con lo que era River. Va Nacho, va Nacho. Arco. Bien, bien. Le pegó bien a Siente Gallardo.